Muy buenos días, respetados compañeros y compañeras docentes a nivel nacional y sociedad panameña en general. AEVE ve como paso importante la creación del Ministerio de Cultura, pero se necesita una política pública al respecto. La Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, ve como un paso importante para el ordenamiento de los procesos institucionales del Estado panameño, la creación del Ministerio de Cultura, sin embargo, urge dar un segundo paso, que es el diseño de una política pública en materia de cultura, la cual debe nacer del consenso de todos los sectores del país y sus diversidades. Debe ser una política pública de cultura que lleve a todos y a todas, a centros de trabajo, a los centros escolares del país, las obras de nuestros escritores y escritoras, cineastas, artistas gráficos, artesanos y artesanas, y todas las expresiones culturales de las poblaciones del Istmo, tanto para su goce como para su estudio, debe ser una política pública que construya y fortalezca tejido social comunitario para la promoción de una persona humana en conciencia con sus derechos comunes y principios de convivencia democrática. La EVE, así como los docentes panameños, estamos en disposición de aportar nuestros esfuerzos para lograr un país con verdadera política pública de cultura. Quien no se atreve a luchar, no merece educar.